Música Hay como oportunidad que se presenta, no hay que espaliciar Música Con ustedes, ¿le deben todo a las chocotecas? Exactamente, le debemos todo, le tenemos bastante cariño Aparte que es un producto típico peruano que tiene un potencial muy grande Realmente nosotros estábamos atravesando una situación económica muy difícil Están males que a veces no tengan ni para comer, por decirlo así Que a todos, alguna vez les ha pasado y es real Antes estábamos en otro negocio que no tenía que ver nada en chocolate Estábamos en lo que era ropa, tela, serengamarra Pero estábamos mal ya, ya venían mal de salida, por decirlo así Cuando finalmente cierran, cuando finalmente cierran la tienda, ¿qué hicieron? Bueno, claro, o sea, el que está metido en el negocio realmente, ¿cómo te puedo decir? Sabemos lo que es alto y bajo, o sea, yo al menos no sentí miedo Porque yo sabía que podíamos hacer otra cosa Teníamos hijos, cada vez en el segundo Claro, y después que vino el otro, ¿no? Pero los hijos siempre te dan fuerza Si yo la oportunidad que mi mamá me dice, y como realmente no estábamos ni en economía Pero mi mamá me dice, ¿por qué no me envías un producto típico peruano acá? Yo le puedo vender a mi chamisaje Hay oportunidades que se presentan y no hay que desparsearlas, ¿no? En ese momento, la oportunidad fue esta Pero a la vez, como te digo, que se dio esta oportunidad en la chocoteca Y yo ahí, a ver lo que era la cosa de tela Me di cuenta que había bastante, además de producto, había bastante subista Entonces se dio cuenta que se podía hacer, podíamos enviar y hacerlas ¿Tú te has comprado? Podía hacerlas yo Nunca había preparado Nunca había preparado En mi vida, vos te ibas a hacer total de 15 Entonces, uno te harías Pero uno te harías y vos te harías para lo que es mi mes Si siempre, es que te harías plata para la planta Pero yo prefería hacerlas Con ese tallo, yo me fui al centro, compré mis ingredientes Comencé a investigar, a preguntar a ti, a ti, a allá, las tías de mi esposo que son de México, y me fueron dando detalles, y ahí, este, me salió, me salió a mí, me salió a mí. ¿Tu mamá, que está ahí, que no sé, en el sábado, y ellos, que las había pedido justamente para ayudar a ustedes? Exactamente, exactamente, y cuando las enviamos, allá se han encantado, envié unas 100 unidades, más o menos. ¿Y cuándo se vendieron? Una semana, y era el dólar, y ahí, entonces, venía, venía, entonces, que poco a poco, sin querer, nos fuimos metiendo, y ya tenemos, o sea, iba bien, caramba, iba bien, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, y lo otro iba quedando, iba quedando, hasta que ya, chao, otro negocio totalmente cerrado, ni nada, y comenzamos ya, rematamos lo que quedaba, todo, y nos metimos de bien. Este es un punto que no puedes tener, claro, tienes que ser fresco, claro, no va a necesaria. Estás llegando a Estados Unidos, a Japón, a España, a diferentes países, nos envían por medio del correo, este, a veces hasta, no solo a pedir, sino a decir, lo rica, que son, de una manera gratificante, realmente, ¿no? Países a veces que nunca he escuchado, Croacia, este, pues que la verdad que nunca pensé, y es más, a veces muchas veces si no lo compran, este, lo dicen, o sea, qué rico, mucho probamos y esto nos viene a la gente en este momento.